Bueno, eso. Eres lo mismo que a la vez se quiera para ir sobre el pello. Eres mi adoración, brindando esos ojos, tráeme tu sol, suerte, amor, ni el cielo. Por tus ojos me muero, traía la vuelta del mundo entero. Eres la razón de mis cuentos, con gracias al cielo por poderte. Como en el cielo por un sueño. Eres mi sueño, que nadie me mande. Eres mi sueño, que aunque venga a morir. No somos un bello, solo quiero abrazar a ti. Solo quiero abrazar a ti. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Tú eres la razón de mis sueños Hoy te hagas el cielo Todo te refieres Todo tu dinero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que te digo Te disto entre tus sueños Y me llamo en tu peligro Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que te digo Te disto entre tus sueños Te disto entre tus sueños Y es que yo por ti me muero Y es que yo por ti me muero Y es que yo por ti me muero Que una bebé levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Y yo por ti me muero Solo quiero abrazarte